No, mi amor, la que yo cerramos. A las 1, a las 2 y a las 3. Mira. Mi amor. ¿Viste? Esto es un motel. Sí. Un motel, ¿viste qué bonito? Está bonito. ¿Tú nunca has venido? No, nunca, no. ¿Es tu primera vez? Sí, mi amor. Pues ya me decíste que si no llega a ser por Roberto, GPS, yo no llego porque esto es más lejos que un cacho. Mi amor, pero tú sabes que yo vine aquí porque tú eres mi alma gemela y tú eres mi amorcito. Y si no llegas a ir por eso, yo no venía. Yo sé, mi amor. Me ven. ¿Qué es esa puerta que está ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué puerta? ¿Ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Ah! ¿Esa que está ahí? Sí. Pues yo vi en un video en Facebook de este motel que tú abres la puerta y ahí está el jacuzzi. Yo vi una vez al gángster metiéndose por ahí para adentro. Y entonces cuando él entró había un jacuzzi con burbuja. ¿Viste? Ay, mi amor. De verdad. Ay, papi, qué rico. ¿Qué es ese tubo, mi amor? ¿El qué? Ese tubo que está ahí. ¿Qué tubo? ¡Ese! ¡Ah! ¿Ese? Ajá. ¿Pero tú sabes qué es ese tubo? ¿Para qué? Para jugar tú y yo de Adán y Eva cuando viene la serpiente y se come esa manzana. ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Ay, mi amor! ¿Aquí hay baño? Sí. ¿Aquí tiene que haber baño? Creo que sí porque eso es el departamento de salud lo exige. Y te voy a decir más porque el baño es bueno porque así mira para el wacha wachin. Para el washi washi. ¡Eso mismo! I'm a washi washi. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mi amor! Ay, bebé, de verdad que es que nosotros hacemos una pareja tan linda, estamos como destinados a ser. ¿Sabes qué? ¿Quién? Que esta noche, yo nunca la voy a olvidar. Ay, yo tampoco, bebé, bebé. Sí. ¡Qué rico! Mi amor, ¿y ese televisor que está ahí? ¡Ay, bebé, vamos a ver una película romántica! ¿Quieres? ¡Ay, sí! Espérate, vamos, rápido. Por favor. ¿Sabes qué? Vamos a poner este, a ver si esta chola la porca asesinador. De verdad. ¿Verdad? Sí, que ahí sale Alicea. ¿Alicea es el policía ese? Es policía, sí. Ay, él se ve que apesta. ¿Cómo que apesta? ¡Ay, sí! Se ve como perjudía la ropa esa. No, él se usa, él pone perfume y todo eso que esa ropa... No, la otra vez yo lo vi que él subió los brazos y tenía dos panqueyes ahí abajo. No, señora, él se cuida muy bien y esa ropa siempre está limpia del policía. Él suda, pero porque tú te molestas. Bueno, porque es amigo mío. Yo lo veo llevando la ropa al Londres. Así que vamos a ver una película. Ah, no, pues perdón. Dale, bebé, ponla, mi amor. Mi amor. ¿Qué? ¿Pero eso es real o esos son efectos especiales? Yo no sé, pero ese tipo puede ser feliz con una cosa así. Bueno, él no, pero ella sí. ¿Sabes qué? Espérate. Dime, mi amor. ¿Por qué tú y yo no hacemos una peliculita? Pero claro que sí, bebé. Échate pa'cá. Écha pa'cá, mami. Mi amor, eso es lo que... Mami, María. Pero qué rico tú hueles, Tati. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Suéltame! ¿Tú me dijiste qué es Tati? ¿Qué? ¿Cómo que tú me dijiste Tati? Yo no te dije Tati. ¿Quién es Tati? Yo te dije qué rico tú hueles, Yanny. No, no, tú no me dijiste qué rico tú hueles. Sí, mi amor, te dije eso. Tú me dijiste Tati. No, yo te dije Yanny, bebé. Dime a mí. ¿Qué? Si ella y yo usamos o no usamos el mismo perfume. Dime quién es Tati. Te lo juro que es la primera vez que yo vengo aquí. Te lo juro que es la primera vez que yo vengo aquí. Yo no sé quién es. ¿De dónde te estás metiendo? Tú estás escuchando visiones. Ay, sí, yo estoy escuchando visiones. Tú estás nervioso y ¿sabes por qué? Yo no estoy nervioso. Por el disparate ese que tú me acabas de decir. Estás nervioso. Dime ahora quién es Tati. ¿Ah? Pero tú me vas a decir a mí que tú nunca habías venido a este motel. Que todo esto es nuevo para ti. Dime. No me querites. No me querites. Me pongo nervioso. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a ir al jacuzzi y nos metemos en el jacuzzi tú y yo y te refrescas y bajas un poquito. Yo no voy a ningún jacuzzi porque tú no vas y buscas a Tati y le dices a Tati que te vas a meter con ella en el jacuzzi. Yo no sé quién es Tati, bebé. Tú te estás metiendo ahí cosas que yo no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? No, no quiero saber nada. Pero ¿sabes qué voy a hacer, mi amor? Voy a llamar comida para que te relajes. ¿Estás bien? Sí. Comidita. Tú me estás diciendo gorda, mami. Yo te estoy diciendo gorda, mami, chica, por favor. Yo te estoy diciendo esto. No te pongas ahora a llorar. ¿Me puedes trinque? No te pongas a llorar porque la gente va a pensar que yo te maltrato. Está bien. Pero déjame pedir la comidita para que tú te sientas bien. ¡Pues pídela si le vas a pedir! Voy. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo estás? Mira, somos los de la habitación 32. Es para darle una carne frita, extra cebolla con tostones. Y me le echa dos o tres mayoquechus. ¿Qué, qué? A uno veinticinco el mayoquechus. No, no, muchachos, papi, olvídate de eso. Traerlo para el lado. A uno veinticinco. O sea, que tras de que mencionas a ti ni siquiera puedes comprarme un mayoquechus a uno veinticinco. ¿Tú sabes que a mí me gusta la carne frita con mayoquechus? ¿Ah? Yo sé, mi amor, que te gusta. Por eso es... Escúchame, mírame. Nada, yo no pienso comer. Mira, papi, mira, papi. Mira, papi. Un besito. Eso te gustó, ¿verdad? No, no me gustó. ¿Y sabes qué? Yo no pienso comer. Yo no pienso comer y me llevas a casa ahora mismo. Te estás creando, te estás creando una película en la cabeza. No, no estoy creando ninguna película. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Esa no! ¡La puerta de acá! Lleva. Servicios. Aquí tiene su carne frita con tortones. ¿Quiere una cerveza o dos cervezas para bajarlo? Oye, ¿cuánto está la cerveza? A cinco pesitos. Pero tengo happy hour, dos por diez. Chacho, fíjate de esto. Está muy caro. Nos tenemos que ir a casa ahora, mi amor. Adiós. Jenny. Jenny, ¿cómo tú estás? No, no, no. Tú me estás confundiendo. No soy Jenny. Me estás confundiendo. Espérate un momento. Espérate. O sea, que él te dijo... Jenny. Mi amor. Espérate, mi amor, espérate. O sea, que él te conoce a ti. Porque te dijo Jenny, no te dijo Tati. Y además, Alicea no apesta. Mira, Jenny. La semana pasada, cuando te metiste en el jacuzzi, se te cayó la pulsera. Pero tú tranquila, que yo te la guardé. Así que rila que... Yo te la busco ahora. Yo te la busco ahora. Vengo. Mi amor. Mi amor, eso es una confusión. Te lo juro. ¿Qué es esto? ¿Un motel? Ah, ah, un motel. Haciéndote la que no ha venido un motel. Ay, ¿qué es eso? La puerta. La del jacuzzi. ¿Qué es el tubo? ¿Qué es el televisión? ¿Qué tiene ese tipo ahí? ¿Qué sé yo? ¿Qué carajo? ¿Te crees que yo soy zángano? Mi amor. Déjame decirte una cosa. ¿Tú crees que yo no estoy pendiente? Cuando entraste, el celular tuyo se conectó en el wifi. Lo escuché bien clarito. Mi amor, escúchame, de verdad que no. Mi amor. ¿Qué? Ven acá, papi. ¿Tú sabes que es lo único que yo te voy a pedir? ¿Qué me vas a pedir? Que vamos a terminar lo que empezamos y vamos para el jacuzzi, bebé. ¿Para dónde? Para el jacuzzi. ¿Para el jacuzzi? Sabrá Dios la semana pasada con quien tú estabas en el jacuzzi. Mi amor, eso es culaco. Porque ahí dejaste la pulsera. ¿Y sabes qué? Me voy. Yo soy el que me voy. Mi amor, fue una confusión. Confusión, nada. Vámonos para casa. Nada de nada. No quedas para casa. Estás loca. Te vas tú sola. ¿Y tú sabes quién te va a llevar? El que trajo por ahí la carne frita, la cebolla, con tostones, a 1.25, el mayo ketchup, y las cervezas a 10 pesos. Ese con ese que tú te vas. Mi amor. Me voy. De verdad que fue una confusión, mi amor. Por favor. Mi amor, créeme, por favor. ¿Y sabes qué? Esto y el motel lo pagas tú. Estoy enamorada de ti, mi amor. De tu pelito. Te amo. Jenny, aquí está la pulsera. Toma. Déjame en paz. Lo dañaste todo, de verdad. Gracias por nada. Te amo. Te amo. Mi amor, que lawicana me chasm olvidar de ti. Aguda vaendo cl�iner. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias.